No queremos políticas de enfrentamiento, no queremos políticas de bloque. Le pedimos, señor Rajoy, que haga política. Es el momento de la política, es el momento del diálogo. Estoy a favor del diálogo, como usted sabe, siempre dentro de la ley. Ahora de lo que se trata aquí es de ocuparse del futuro. Y el futuro tiene que empezar con esas elecciones del 21 de diciembre, en las que yo espero que haya una participación masiva. Espero que esas elecciones sirvan para abrir una nueva etapa política, que necesariamente debe ser una etapa de tranquilidad, de normalidad, de convivencia.